Música Hola gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Bueno gente, en este video les voy a mostrar mi criadero de lombrices Como hago para criarlas y que se reproduzcan La alimentación y los cuidados que lleva No lleva muchos cuidados, solamente la tierra, el sustrato y el alimento Así que, ahora les voy a mostrar las lombrices que encuentro en la calle Abajo de las piedras y las lombrices que encuentro en mi casa Y de paso, como es un huevo de lombriz Y para mostrar que así como yo las tengo, se están reproduciendo y poniendo huevos Así que, empecemos a mostrarles las lombrices Bueno, acá están las lombrices que separé Ahí está mi tortuga, quien se las quiere comer atrás del vidrio Estas lombrices son las que encuentro abajo de una piedra de mi casa Que diferencia hay con las que encuentro en la calle Que esta lombriz No se si se se va a enfocar ahí Tiene como anillos Está como anillada O algo así A ver, ahí se ve, no? Ahí está Ven que tiene como anillos Esas son las lombrices que están abajo de mi casa Y estas que son todas rosas, como más normalitas Como ven Es toda rosa Rosa, rosa Y esa es toda como más oscura Roja y anillada Así que, esa es la diferencia Por eso yo me doy cuenta cuáles son las que encuentro en mi casa Y cuáles son las que agarré en la calle Estas lombrices me sirven de alimentación para las tortugas Ahí está, ahí una Ahí están las otras dos Me sirve para alimentación de mis tortugas Para mis goldfish Que ahí están mis goldfish también Y para los ajolotes que están acá Y para estos dos ajolotes Tiene el agua medio turbia Y la cristalda fuera medio sucia Así que ahora ya en un rato se lo limpia Así se puede observar mejor Bueno En lo que estábamos Estas lombrices Yo lo que hago para que se reproduzcan Las tengo acá en este balde Esperen que pongo a las lombrices acá Las tengo en este balde Es un balde con tierra negra Esta tierra no tiene bichos No tiene que tener bichos Si hay un caracol por ahí O una larva de escarabajo No pasa nada Pero ya después Si tiene hormigas Todo eso No les va a servir Si es posible Compren Sustrato O tierra Que venden en los viveros En donde venden plantas Esas les va a servir 100% Para hacer compost Como yo hago Sirve mucho De dar lombrices Porque no se Contamina menos Por así decirlo Yo cuando termino de comer Por ejemplo Una banana La cáscara Se la tiro a ellos Y les sirve de alimentación En vez de tirarla en la calle O en una bolsa Después cuando termino de comer Una manzana Lo mismo Lo que queda en el medio De la manzana También se lo tiro Y eso es lo que comen Después cuando mi madre Hace No se Un huevo duro Un huevo frito La cáscara Del huevo Se la tiro también Bueno Les voy a mostrar Como es un huevo De lombriz Bueno Un huevo de lombriz Es esta cosita Tan chiquita Que vemos ahí A ver A ver A ver si se enfoca Voy a agrandar La cámara Eso es un huevo de lombriz Allá dentro No se De haber una lombriz O dos O tres O cinco No se cuantas Nacen de un huevo Y Eso Quiere decir Que mis lombrices Están reproduciendo Bien Y que no hay Ningún problema Vamos a dejarlo ahí A ver Bueno Después De alimentación Les doy También Papel higiénico Lo corto En tiritas chiquitas Y después Lo trituro bien Y también Se los tiro Comen igual Y eso Después dejo así Medio removido La tierra Para que Se Vayan Para abajo No siempre Están acá arriba Siempre se van Bien abajo Pero bien abajo Ahora les voy a mostrar Están Por ejemplo Por acá Las lombrices De De Desde Donde están ¿No? Bueno Y eso sería todo Ahora me voy a poner A criar Tenebrios Y Cucarachas Las Blapticas Rumors Y eso sería todo Espero Que les Que les haya gustado Que puedan hacer Su criadero De lombrices Y Como siempre Gracias por ver El video Y eso Espero que les sirva Este video Para crear Su propio Criadero De lombrices Y otra Otra cosa Que me faltó Comentar Antes que termine El video Es que Lo remojo Con un atomizador De agua Bueno Lo que me faltó Comentar Del video De las El criadero De lombrices Fue Que A la tierra De las Lombrices La remojo Un poco Con Un atomizador Con agua Para que Este húmeda O También se puede Hacer con un vaso O con una botella Como ustedes quieran Otra Otra cosa Que me faltó Comentar Es que Ahora En unos meses Voy a Comprarme Una serpiente Hondurensis Falsa coral No sé Creo que es O si no Una serpiente Del maíz Porque hace mucho Que me quería comprar Una serpiente Y ahora me la voy a comprar Ya tengo el terrario Ahí en frente mío Así que Nada más Me falta comprar Lo que necesita Y ya la compro Bueno Espero que les haya gustado Denle like Y compartan Gracias por ver Chao Gracias por ver